¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí una vez más para haceros un vídeo. Este es un vídeo que no sabía muy bien cómo enfocarlo, si haceros un review o haceros un maquillaje. Y finalmente me he decidido por las dos cosas, voy a hacer un dos por uno. Voy a hacer tanto el maquillaje que llevo puesto, como voy a enseñaros los productos que tengo, ¿vale? Bueno, yo supongo que muchos de vosotras ya tenéis una tienda Bodybell en vuestra ciudad, pero bueno, aquí en Mallorca no es el caso, por ejemplo, aquí no tenemos tienda física todavía. Pero hace no mucho descubrí que tenían páginas web donde venden sus productos online. Entonces, yo ya he hecho dos pedidos y como tengo bastantes cosas ya, pues quería haceros un vídeo para enseñaros lo que tengo y aparte también haceros un maquillaje con estos productos que también tengo. Entonces se me ha ocurrido hacer un poco esta mezcla. Voy a comenzar enseñando unos productos que no voy a utilizar para este maquillaje, que bueno, también os pueden resultar interesantes, pero no los voy a utilizar, entonces os lo enseño ya y así los podéis ver. Como siempre, toda la información extra la voy a dejar en mi web, porque bueno, voy a utilizar diferentes marcas, que sepáis que en mi web tenéis todos los tonos, toda la información, nombre completo de los productos, por si los queréis consultar. Y bueno, también os puedo dejar el link a Bodybell en mi web, lo tendréis y también lo puedo dejar aquí abajo, como queráis, para que si queréis consultar algún precio o lo que sea, pues podéis ir allá a mirarlo. Voy a comenzar enseñándoles el producto que es de Lancaster, que es un desmaquillante tanto para ojos como para cara y también es tónico. O sea, en un solo producto tenéis desmaquillante para ojos, para cara y tónico. Se puede utilizar en cualquier tipo de piel, ya sea mixta, grasa, seca, sensible. Yo por ejemplo tengo la piel muy sensible y cualquier tónico que me pongo normalmente me hace reacción y me salen como serpullidos. Con este no me pasa, si os fijáis trae 400ml, dura un montón. El dosificador se gira hacia la izquierda y así ya está abierto. Yo lo que hago es coger un disco desmaquillante y echar unas cuantas gotitas así, por todo el algodón. Ya con el producto aquí lo que hago es irmelo pasando por toda la cara, por la frente, por los ojos, para quitarme todo lo resto del maquillaje. Lo siguiente que os enseño es este desmaquillante de Lena Rubinstein, que va perfecto para todo tipo de maquillaje que sea resistente al agua, ya sea máscaras, delineadores, lápices, ¿vale? Todo este tipo de maquillaje que se vea muy difícil, pues con este tipo de limpiador que es bifásico, veis que tiene aquí diferencia de un producto a otro. Esto se mezcla, se les echan un par de gotitas y se deja sobre el ojo el disco hasta que se reblandece el maquillaje resistente al agua. Entonces ya solamente se arrastra y sale todo perfecto. También os quiero enseñar esto de Bioderm, que son unas ampollas, estas son las ampollas, el aplicador aquí abajo. Bueno, si os fijáis aquí vienen las instrucciones de cómo utilizarlo. Si os fijáis las ampollas llevan un liquidito, este líquido se aplica sobre el rostro y te disimula imperfecciones. Por ejemplo, te alisa arrugas, tiene un poco de efecto lifting, te disimula los poros, ilumina y todo lo que pone sobre este producto se adhiere mucho mejor y dura mucho más horas. Yo en junio voy a utilizar este producto porque tengo una boda de una amiga y bueno, voy a utilizarlo para que me aguante más horas el maquillaje, perfecto. Lo último que os enseño antes de empezar con el maquillaje es este Col de Maybelline, que es en un tono así blanco, muy cremoso, súper fácil de trabajar con él. Os voy a hacer aquí una muestra, vale, se ve, se difumina súper bien, lo veis, para trabajar con él como base de sombras, para la línea de agua, va muy bien. Y bueno, os dejo viendo ya cómo echa el maquillaje. Yo voy a empezar con los ojos, voy a empezar utilizando este quad, que es un cuarteto de sombras. La de la derecha es una, esta de aquí es una sombra en crema, que voy a utilizar primeramente de prebase. Cojo con el dedo y la voy a ir aplicando sobre el párpado. Y también voy a subir un poquito hacia la cuenca. Con esta sombra en crema luego se nos van a fijar mucho mejor las sombras y no nos van a salir pliegues. Con la sombra número 3 y un pincel plano de pelo natural, lo que voy a hacer es aplicarme esta sombra en la parte interna. Para dar un poquito más de luz por aquí. Y que luego el ojo parezca que es más grande y está más abierto. Así, hasta la mitad del ojo la voy a llevar. Con el mismo pincel voy a coger la sombra número 1 y la voy a aplicar desde la mitad del ojo hacia el exterior. Voy a llevarla un poquito más hacia adentro para que se difumine un poco con la sombra más clara que he puesto antes, con la sombra número 3. Así. Me gusta mucho el aspecto metalizado que dejan estas sombras. Con los dedos os voy a enseñar un poco la pigmentación que tienen estas sombras. Esta es la rosa. Esta es la beige. Y esta es la más clarita. A mí me gusta bastante este cuarteto porque mirad como pigmentan. Además no son tizosas, se trabajan muy bien. Ahora voy a utilizar esta sombra individual que es un morado oscuro. Muy muy bonito. Tiene un poco de brillito, pero son muy sutiles. Luego cuando los pones en el ojo no se... No se ve como purpurina, sino que se ven brillitos muy monos. Os enseño la pigmentación que tiene. ¿Veis que pigmenta un montón? También súper cremosa y esta sombra la verdad que es una de mis favoritas. Con un pincel así voy a coger esta sombrita. Y voy a aplicarlo en toda la banana. Voy a empezar poco a poco para tampoco pasarme. Lo voy a llevar así en la parte interna también. Así. Ahora antes de aplicarme más color, lo que voy a hacer es difuminar toda esta parte de aquí arriba. Con un pincel para difuminar lo que voy a hacer es ir perdiendo toda esta línea. Para que así ya se vaya creando el degradado. Y luego sea más fácil hacerlo todo. Así. Vamos a ir hasta que se pierda completamente. Ya lo he difuminado bien y ahora lo que voy a hacer es aplicar más color en toda esta zona de aquí. Vuelvo a coger el nuevo pincel de antes y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a aplicar desde la parte externa. Siempre empiezo por la parte externa porque es donde quiero que quede más intenso. Y me voy hacia la parte interna. Sin subir la máscara hacia arriba sigo difuminando. Sigo concentrando un poquito más de color aquí. Infumino un poco. Ahora voy a cogerme la sombra número 2 con un pincel plano también. Y la voy a aplicar entre estos dos colores. Para que quede más degradado. Voy a volver a coger la sombra número 1. Y la voy a aplicar en la parte del extremo del difuminado que hemos hecho. Comienzo por el extremo. Y me lo voy llevando hacia el interior. Es la vez que estoy difuminando todo este corte. La última sombra que voy a utilizar es esta que es de Shiseido. Que es un tono vainilla, mate. Os enseño su pigmentación. Voy a utilizar otro pincel plano. Voy a coger un poquito nada más. Para la línea de agua voy a utilizar este lápiz. Es un tono claro, no llega a ser blanco. Es como un color marfil. Y la voy a aplicar por la parte de la línea de agua. Esto siempre ayuda a dar al ojo un aspecto menos cansado. Me cojo otro lápiz. En este lado trae una gomita para difuminar. Y en el otro extremo tenemos el lápiz. Con este lo que voy a hacer es delinearme justo debajo de las pestañas. ¿Vale? A ras de las pestañas inferiores. Voy haciéndolo así. Muy sutil, no quiero una línea muy fuerte. Ahora la difuminaré también. Lo pongo hasta aquí. Con el otro lado del pincel voy a difuminarme esta línea. También podemos difuminar con un pincel. Hasta que prácticamente no sea perceptible. Voy a utilizar este delineador líquido en color negro. Lo que voy a hacerme es delinear a ras de las pestañas lo más cerquita posible y un trazo muy fino. Entonces lo voy a colocar para verme. Y bueno, voy haciendo el trazo. Empiezo desde la parte externa. Lo voy hacia el interior. Así. Una vez ya con el trazo hecho lo que voy a hacer es sacar un poco la cola de cada lado. Y engrosar un poquito por la parte externa. Pero muy poquito. Hasta aquí. Ya me he hecho el rabillo de los dos ojos y lo que voy a hacer es ir engordando un poquito la línea. Voy cogiendo desde el rabillo y voy a ir engordando hacia adentro. Así. El delineador ya está. La verdad que es bastante fácil de utilizar este delineador a pesar de que es un delineador líquido. Yo creo que es por el pincel que es como una esponjita y tiene la rigidez que es exacta. Como para no ser ni demasiado blando ni demasiado rígido. Y creo que es por esto que es tan fácil delinear con este pincel. Ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas. Este es el cepillito que trae. Y me lo voy a aplicar en las pestañas superiores y también en las inferiores. Hago zig zag y luego enrollo hacia arriba. Y enrollo hacia arriba. Si os fijáis las deja muy rizadas y con bastante volumen. Sin grumos. Me voy a dar una segunda capa. Veis que aplicando la segunda capa tampoco quedan grumos. Así es como van quedando los ojos. Me voy a coger este lápiz para cejas. Que es un marrón topo. Muy natural. En este extremo lleva el cepillo para las cejas. Y en el otro lleva el lápiz. Voy a irlo rellenando. Creo que quedan muy naturales. Así es como quedan los ojos. Para las pómulas voy a utilizar este colorete. Que trae el pincelito plano. Es un colorete de un tono anaranjado. Con un poquito de brillo. Es muy muy bonito. Luego en la cara así con la sombra se ve mejor. Es anaranjado como melocotón. Muy bonito este tono. Voy a utilizar un pincel así para este colorete. Si os fijáis da un aspecto súper natural a la piel. Ahora voy a utilizar estos polvos bronceadores. Y si le abres la parte de abajo lleva un espejo aquí y un pincelito. Voy a coger este pincel y voy a coger los polvos. Sacudo un poco. Me los voy a ir aplicando por la parte de la frente. Para dar un poco de aspecto más bronceado. También en la nariz y en la barbilla. Y un poco sobre el pómulo. Lo último que voy a usar es esta barra de labios. Bueno este es el tono. Es un rosa súper bonito. Voy a ir aplicándomela con un pincel para labios. Es muy cremoso. Deja los labios muy hidratados. Pero también dura bastantes horas. O sea que está muy bien este labial. Aparte que también tiene protección solar. Y bueno hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este dos por uno. Deciros que si tenéis cualquier duda que me la dejéis aquí abajo. Que os acordéis que el nombre de todos los productos con los tonos y tal. Lo dejo en mi web. Así como la página online de Body Bail. También la dejo por aquí abajo y en mi web. Por si queréis consultar cualquier precio o lo que sea. Y nada que como siempre que muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Hasta luego. Chau. Gracias por ver el video.